El tema del Tuca Ferretti se estaría complicando por el dinero que pide el estratega, cosa que sabemos que no es un técnico que salga barato, ya que la directiva le ofreció el mismo sueldo que tenía en el 2009 con Pumas al técnico brasileño para llegar al club, cosa que no tomó de buena manera y pediría más dinero para llegar al banquillo universitario, y también pediría sí o sí refuerzos para el próximo torneo, para conformar un equipo más competitivo, pero sabemos que Pumas no es un equipo que pueda pagar grandes cantidades de dinero. Lo mismo ocurre con el tema Memo Vázquez, ya que quiere el sueldo como si fuera director técnico y no el de un auxiliar. Cabe recalcar que llegaría como auxiliar del Tuca Ferretti todo dependerá que en los próximos días lleguen aún. Acuerdo en el tema salarial para poder cerrar a estos dos fichajes en el cuerpo técnico del club universitario. En las últimas horas también comenzó a tomar fuerza el nombre del Jimmy Lozano, ya que él cobraría menor cantidad de dinero, similar al sueldo que tenía Andrés Lillini y sería otra opción que la directiva estaría analizando en caso de no llegar a un acuerdo con el Tuca y Memo Vázquez. Efraín Velarde termina contrato y se está evaluando si sigue o no en el club, todo depende de lo que el Tuca Ferretti quiera. Pero de no darse la renovación, se estaría convirtiendo en la segunda baja del equipo para el próximo torneo junto a Leo López que iría a Tijuana. En otras noticias la Sub-20 no pudo contra el Pachuca, el partido de hoy se jugó en cantera y el cuadro universitario ganaba en el primer tiempo con gol de Alec Álvarez. Cabe mencionar que se fallaron muchas ocasiones de gol, perdonaron y al final del partido terminaron perdiendo el partido por el marcador de 2 a 1, partido en el que asistió el Chispa Velarde y Mejía Varón entre otros jugadores del equipo.